Sí, sí, ya podré llamar a su derecha. ¿Vamos a preparar? ¡Yo! ¡No! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡No! ¡Vale! ¿Esto es el deporte? ¡No! ¡Vale! ¡Pero hazlo con nosotros! ¡Vale! Uno enfrente a la misma posición con los pies en su hombro. ¡Hombre! Y otro ahí, igual. Yo me voy a desarrar, tío. Yo soy uno más o los dos, tío. ¡Vale! Ya tenéis... ¡Vaya! ¡Y los hombres no los de los hombres! ¡Vale! Ya podéis parar. Tenéis que conseguir, en vuestro propio equipo, hacer un círculo entero con esa posición. Al círculo cerrado. ¡Vale! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, a ver quién lo hace antes! ¡A ver qué grupo lo hace antes! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Pero eh, ¿qué hacéis aquí? ¡Vamos! Que no podéis ser más malos. Venga, vamos. Venga, vamos. Habéis tardado, ¿eh? Habéis tardado. Vale, vamos a ir contando. La carrera la he quitado porque no han dicho que era como imposible. Sí, sí, esto hacéis una carrera todos así andando, seguro. Vale, tenéis que hacer ahora una entre todos. Entre todos. Tres, tenéis que coordinarnos rápidamente y aprender. Venga, dame la mano. Venga, vamos a ir para acá. A ver, da mano. Venga, vamos a ir para acá. Venga, vamos a ir para acá. Venga, vamos a ir para acá. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos, Pablo. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Vale, ahora. Ahora, como dije, os vais a comer, os vais a situar sin coger como locos el material. No lo habéis conseguido, eh. No lo habéis conseguido, eh. La, no. Tendré conmigo lawró, no lo habéis iban. Conmigo.